Hola gente, otra vez aquí yo, pero como ven no hay ningún Beyblade, porque hoy haré un video pues diferente, porque quiero rendirle tributo a este gran artista llamado HIDE, hoy en México es 12 de diciembre, pero en Japón es 13 y se está celebrando el otro año más de HIDE, lástima que este gran artista ya nos encuentra con nosotros, pero yo le rindo un pequeño homenaje pues de esta forma, espero les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños HIDE!